Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar la solución a este rompecabezas de madera que tiene forma como de... Vamos a ver cómo se desarma y cómo se vuelve a armar. Si observamos, tenemos dos tipos diferentes de piezas, estas cuadradas y estas que son como unos petalitos. De los petalitos hay que buscar uno que gire, en este caso es este que tiene como una abertura, se va a poder girar y vamos a levantar de tal forma que quede este hueco y estas dos piezas van a poder salir. Tenemos que levantarlas. Y sale. Igual con la otra. Se levanta. Tiene que salir súper derechita. Tiene que salir súper derechita. Tiene tres tipos diferentes de piezas. Para armarlo vamos a comenzar tomando uno de este tipo y uno de este y lo vamos a colocar así. Luego vamos a colocar este así. Y por último este lo vamos a encajar primero. Vamos a colocar estos tres de forma que uno esté. Estén encontrados todos. Luego el que da vuelta podría ir aquí. Debería de ir. Algo así. Este lo giramos. Y este ya entra. Y bueno, así es como se resuelve. Espero te haya gustado. No me despido sin antes mandar unos saludos a Mireya, a Iván, a Héctor y a Fabriz. Si te gustó el video no olvides compartirlo y darle like y nos vemos en el siguiente video. Para que no te lo pierdas, suscríbete.